Vincent Melendres reveló por primera vez las razones por las que dejó la arrolladora Banda y Limón. Luego de darse a conocer la repentina salida de Vincent Melendres de la famosa agrupación La Arrolladora, muchos han sido los rumores que apuntan las posibles razones por las que decidió dejar de ser parte de esta. Es por esto que en esta ocasión el mazatleco se vio en el ojo del huracán, esto luego de que se revelara las razones verdaderas por las que dejó a la banda y cómo es su actual relación con los integrantes. Como era de esperarse, dichas revelaciones dieron mucho de qué hablar, ya que Vincent Melendres junto a su hermano se lograron posicionar en el género y sobre todo gracias a su carisma lograron conquistar el cariño del público. Cómo fue que Vincent Melendres reveló las razones por las que dejó la arrolladora Banda y Limón, cabe mencionar que todo se dio gracias a la reciente entrevista que tuvieron en la cabina más bonita del regional en el show de la mejor de La Mejor FM, en donde sorprendió a más de uno por las razones por las que dejó la arrolladora. Estamos bien, estamos bien contentos y agradecidos con Dios, porque de nueva cuenta volvemos a las andadas, andamos así en promoción y qué mejor ahorita con un proyecto ya de nosotros, algo propio, yo con mi hermano. Lo que más llamó la atención fue que agradeció a todos aquellos que se sumaron para lograr que este gran proyecto se hiciera posible, sobre todo al reconocer que para Vincent fue muy difícil el tomar la decisión de abandonar una de las bandas más importantes. Obviamente, es una decisión muy difícil de tomar, ya que es una de las mejores bandas, pues dices, tú puedes, que lo que quiero realmente y te la juegas, pones en una balanza lo que quieres, pero yo creo que muchas veces es bueno salir de la zona de confort, porque a veces estar ahí no es lo mismo. De igual forma, destacaron las ganas que tenían porque el público conociera los proyectos que tenían para el futuro, sin embargo, resaltaron que tras su salida de la arrolladora, sí hubo problemas al principio por el supuesto incumplimiento de un contrato. El sueño también de hacer algo para que la gente conociera a los Melendres, conociera nuestra música, conociera nuestras ideas, nuestras propias ideas, porque a veces cuando estás en una agrupación es diferente y tienes que adaptarte a lo que es con ellos. ¿Cuáles fueron los supuestos problemas entre Vincent Melendres y la arrolladora tras su salida? Los hermanos Melendres revelaron que tras su salida de la famosa agrupación La Arrolladora, Banda y Limón, sí existieron conflictos al principio, sobre todo por la trayectoria que Vincent tenía y lo cual significaba iniciar desde cero con otro cantante. Sin embargo, pese a esos problemas, reconoció y agradeció al señor Fernando Camacho, quien hasta la fecha lo sigue apoyando. Yo soy Juanpi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!